...congresista a Equipa Torre por el plazo de dos minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saluda a todas las colegas, señores ministros. En estos momentos tan difíciles que atraviesan nuestro patria, pedimos a Dios que los buenos propósitos que nos ha prestado el presidente del Consejo de Ministros se hagan realidad, porque lo que vemos día a día es que hay una distancia enorme entre los discursos y la realidad, y eso lo constatamos en la región Ica, a la que represento. Es por ello que para que su discurso se vuelva realidad, se necesita veracidad, señor presidente, ya que no más cifras falsas, porque para poder tomar acciones eficaces hay que tener un diagnóstico veraz. Las cifras oficiales nos dicen que en Ica los casos totales de COVID-19 son 14.906 y 989 fallecidos. ¿Esa cifra es oficial, como dice el portal oficial COVID-19 Minsa? ¿O hay una cifra global, ya que el señor presidente del Consejo de Ministros nos habla hoy del sinceramiento de las cifras? Y aquí hablamos de salud, acogemos los denuncias contra los abusos de la empresa Chauan Hierro Perú. No puede ser, señor presidente, que esta empresa no cumpla con los protocolos sobre salubridad de la emergencia nacional, que ha traído como consecuencia la muerte de tres de sus trabajadores y que por denunciar esto se haya recientemente despedido al subsecretario general del Sindicato de Trabajadores, Jorge Mejía Lizano, por venir a este Congreso a denunciar el incomplemento a los protocolos sanitarios normados por el Estado. Señor presidente, que el gobierno no siga poniéndose de costado ante estos abusos, como tampoco en otros temas, señor presidente. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica es una de las dos universidades nacionales no licenciadas. Muchas gracias, congresista. A continuación, congresista Orestes Sánchez Luis, por el... A continuación, congresista Orestes Sánchez Luis, por el...